Bien, conversamos con don Manuel Alberto Esquivel, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Aguasarcas. Don Manuel Alberto, hoy queremos consultarle acerca de qué piensas, si Aguasarca necesita o no tener un semáforo. ¿Y qué hacemos? Porque las horas pico, por ratos se vuelven insostenibles, según comentan los mismos taxistas. Bueno, este es un problema que pensamos que se iba a solucionar un poquito con el asunto de la apertura de la carretera Tapón de Chinamate. Pero vemos que la cantidad de vehículos todavía es importante y tenemos ese problema en ahora pico. Ya había conversado con el ingeniero de Conavia acá, que es esta dirección de tránsito, creo que es quien se llama. Y le dije que los estudios habían dictado que no era factible un semáforo por ahí. Pero ahí, yo diría que nuevamente es importante pedir este estudio para ver cómo ahora lo calculan con la cantidad de vehículos que tenemos en nuestro distrito. Yo también veo importante las rutas alternas a la carretera principal, a la vía principal. El problema que tenemos es que hay comercios que se construyen sin zona de parqueo y los usuarios toman las vías como parqueo y eso obstruye las rutas alternas. Entonces ahí es donde también hay que hacer conciencia un poco a los encargados de la construcción, de infraestructura de nuestro distrito, que también hay que hacer conciencia de que las zonas de parqueo son sumamente importantes y que no se usen las vías como zonas de parqueo. Pero tenemos ese inconveniente y ojalá que nuestra planificación de distrito, de construcción, caminemos hacia eso. Las nuevas infraestructuras que se irían a construir acá tienen que tener parqueo. Parqueo propio, no parqueo, no usar las rutas como parqueo. Pero sí, es importante. Yo pienso que de parte de la Asociación de Desarrollo, si es necesario hacer la nota para pedir nuevamente el estudio, la factibilidad de un semáforo acá, pues yo creo que ahí estamos para servirle también. Conversamos con uno de los taxistas muy famosos aquí de Aguasarcas, para que nos cuente, mi estimado, si usted considera necesario o no que haya un semáforo en esa intersección del centro de Aguasarcas. Sí, buenas tardes, mire, yo considero que sí, hace años, desde que yo llegué aquí a Aguasarcas, considero que hace mucha falta un semáforo ahí en la esquina y sí, al principio se habló de que no me van a poner un semáforo aquí, y hay dos y dos y dos, nunca se volvió a hablar de un semáforo, pero sí es muy, muy, muy importante un semáforo ahí en la esquina, porque se hacen muchas, mucha presa, y uno es más bien, más bien, gracias a Dios, que no haya accidentes, pero se pone esto a veces en las, bueno, a toda hora, pero en las horas pico, en la tarde, es demasiado cuesta, cuesta, o sea, pasar uno ahí, en esa esquina. Don Jesús, cuéntenos, usted que diario tiene que lidiar con la situación vial en Aguasarcas, ¿es o no es necesario un semáforo en el centro de Aguasarcas? Sí, claro que es muy necesario, y eso no sé, yo lo digo, cuando uno anda aquí con clientes, ellos pegan a gritos de que aquí es un semáforo, esto es un caos, ustedes lo están viendo, aquí han estado los del NOV, o los de CONAVI, no sé cuáles son, ahí, con un cosito ahí, ahí están midiendo los carros, como tres o cuatro veces han estado, y nada es semáforo. ¿Le ha tocado presencial algún accidente? ¿Se ha atrasado mucho en hacer una carrera por culpa de que no hay fluidez? Sí, claro que sí, accidentes muy a menudo hay en esa esquina, muy a menudo. Ahora que los cabezales ya no, pues ya no pasan con la pista que hicieron, pues ahora se ha calmado un poquito, pero siempre, siempre han habido accidentes, y no cabe duda que con estas presas, y nosotros nosotros, nos la sacamos, es que la mayoría de personas que viajan, se hacen mandados y van para el trabajo, entonces es una lógica que se atrasa.